La piel, parece fiel que era de la siena Velocidad, un mundo de expansión La nueva luna de todos Trajando algo de aquí en la ciudad Buscando algo de buena ciudad Los pesos que llevan A otros lugares de atrás Salva en este corazón No brindan más Contaba intensidad De cinco a siete De verdad Quiero morir Quiero dar a esta acción Y esperamos en las calles de la piel Nunca no vamos con chanel De la ciudad Buscando a alguien que pueda Escuchar el centro Pero eso Quiero dar a otros lugares de allá Vamos a hacer el corazón ¡Vamos! ¡Vamos!